Sobre un grito que anda con comenta ya, masacrando en los videos a los foques. Mi último de peluña que yo hice, me mandan a calle en vivo, haciéndome seña. Y yo dije, ¿se recuerdan que yo le di de un tatuaje? Y que no, que no se lo tiene que borrar por lealtad, que esto es lo otro. Yo no me equivoco, Topo Point. Es igual que la mujer es vagamunda. Encuentra un hombre tranquilo que le da villas y castillas, le da de todo. Y al final van para el barrio a pegar cuernos. Ese muchacho está bien ahí en ese coro, en un coro descontrolado, en un coro sin leyes. En un coro que se prende uno, se apaga otro, se prende uno y se apaga otro. En un coro donde mete droga el artista, el doble voz, el manager, el DJ, y todo el que brega con dinero en la alcaldía. Son todos unos drogaditos. Ahí que está bien un grito. En ese coro de drogadito, tecato, carcelero. Ahí es que está un grito. En esa banda de delincuentes que está en la alcaldía. Ahí es que está un grito. Porque es un muchacho como un grito que fuma droga 24 horas. No puede estar con gente seria, señores. No puede estar con un manejo serio. Serio, tiene que estar en la corrupción. Donde las jipetas están llenas de hierba. Ahí es que está bien un grito. Con su líder. Conocido en el bajo mundo, como comenta ya. Ahí es que tiene que estar. En la corrupción. Ahora que está bien un grito. Porque ya no le hace falta hierba. No le hace falta fósforo ni incendedora. Ahí es que tiene que estar. ¿Usted cree que es fácil, Popoy? Cuando usted se acostumbra a estar rodeado. De gente. Que todo te da. Por donde quiera que tú lo vas. En la alcaldía tú metes una aguja. Y sales llena de humo. En la alcaldía nadie resiste un doping. Nadie resiste un doping. Estamos hablando de artistas que tienen talento. Que representan RD. Pero lamentablemente son corruptos. Fuman en la mañana, en la noche, en la tarde. Hacen de todo. Se empatillan. Y andan, tú lo ves. Porque nunca han tenido dinero. Eran pobres. ¿Eh? Y tienen carro, cadena. Le dan gracias a Dios con un tabaco en la mano. Esos son los artistas de la alcaldía. Los cuales nosotros apoyamos una vez. Y nos arrepentimos. ¿Tú entiendes? Nos arrepentimos en el alma. Se crea un monstruo. Conocido como comenta ya. Un monstruo que tiene una banda de delincuentes. La cual él computa y hace daño en la calle. Yo vengo con muchas revelaciones con la alcaldía. ¿Eh? Aparte de que de tumbar cuente y de todo. Son unos delincuentes. Los cuales, hasta por una colaboración, mandan a avaliar a cualquier gente. Es así. Yo no tengo pelo en la lengua. Yo tengo dos granos. Y yo no soy de nada. Yo no soy de nada. Y estoy listo para morir en cualquier momento. Pero se la pongo a quien sea. No le tengo miedo a nadie. ¿Eh? Para que lo sepa. Una banda internacional. ¿Eh? Que corre en Chile. Yo les voy a dar más información a ustedes. De los delincuentes de la alcaldía. Lamentablemente. Tigre. Que eran carcelarios. Y a base de fama. Tienen poderes. Y están trayendo los códigos de la cárcel a la música. Pasen buenas noches Topo Point.